Este año pertenece al colegio adventista Franz Tamayo, dependiente de la Iglesia Adventista del séptimo día. Una banda con mucha trayectoria y una banda que ha tenido su participación a nivel nacional. Ha estado en Cochabamba, organizado en el concurso de bandas de la Escuela Militar. Bien, nuestro jugado de tiempo está con la bandera verde. Prácticamente esta es nuestra última presentación de este concurso. La Escuela Militar 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso al público. Muchas gracias, profesor Franz Enrique Mamani González, del colegio Franz Tamayo también, ¿qué le parece? Realmente una interpretación impecable. Yo digo que el jurado está en ciertos aprietos porque todas fueron un éxito. Todas las bandas interpretaron súper, súper bien. Y ahí seguramente el jurado calificador, calificantes a la cronografía, tipo de residentes, tema de imérico.